Pero también es interesante recordar los momentos que se viven hacia cortísimo plazo y es que Mujeres que Viven tuvo un evento, Edgar. Exactamente, estuvimos presentes la noche de ayer, una muy agradable velada se llevó a cabo el Tropical Fashion Show en apoyo justamente a la Fundación Mujeres que Viven con la colaboración del DIF Municipal. Todo esto sucedió en el Estadio B-Air, que es la casa de Águilas de Mexicali. Así que vamos a ver un fragmento de la pasarela, guapísimas todas ellas. Vamos a ver a quién reconocen. ¡Guau! ¡Míralas, qué guapas! ¡Míralas, qué guapas! ¡Míralas, qué guapas! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy exclusivos de una conocida boutique aquí en nuestra ciudad Desfilaron algunas personalidades del ámbito económico, político, social Por ahí eso sí la reconocieron, ¿verdad? ¡Ah, cómo no! ¡Preciosísima! ¡Gracias! ¡Guapísima! Maribel Leiva, qué bárbaro, qué espectacular Y la intención de este evento, chicas, les platico Y a usted que nos está viendo es A través de diferentes actividades que iniciaron la noche de ayer Se va a, pues, se tiene la intención de crear y construir un albergue Para todas aquellas personas que de alguna u otra manera Están involucradas con la Fundación Mujeres que Viven Mujeres que están en la lucha contra el cáncer Recordando que, bueno, por allá del mes de octubre Es el mes oficial, por así decirlo De la conciencia sobre esta situación Pero bueno, como lo dice la fundación Más adelante lo vamos a escuchar de parte de su presidenta El cáncer no avisa, el cáncer no tiene fecha No tiene un día, no tiene un mes Entonces siempre es importante estar convocando a la comunidad Entonces a partir de la noche de ayer Se va a estar trabajando para construir un albergue En el cual encuentren, pues, la asesoría necesaria Tengan un lugar al cual ir Porque a ustedes seguramente les ha tocado Y muchas veces la gente nos pregunta Oye, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo llevar a un paciente? ¿A dónde puedo ir a donar mi cabello para hacer una peluca oncológica? Entonces, ese va a ser un albergue En donde además de recibir toda la atención especializada y profesional Pues sea como una especie de casa, de hogar En donde se sientan así, ¿no? Apapachadas Por supuesto, pues, qué padre, qué bonita labor Y bueno, que ver gente también conocida Gente que está aportando y apoyando Y apoyemos nosotros también, ¿verdad? De alguna u otra forma Y además, muy innovadora Me ha tocado participar otros años con ellas En el mes de octubre Y pues estuvimos viendo, me gustó mucho La moda del estilo huichol Que es cuando estuve en la Ciudad de México Muchos zapatos, empezamos a ver esas tendencias Que se van a usar O sea, qué padre que una bonita causa También retome el talento mexicano Como es los accesorios y los colores de los huicholes Claro, y sobre todo muy colorido Vamos a escuchar justamente a las anfitriones de la noche de ayer La presidenta del Día Municipal Que aquí la tuvimos Nos invitó a este evento A la señora Mayi de Sánchez Y por su parte, la señora de Murillo Que es la presidenta de la Fundación Mujeres que Viven Que nos platican justo Qué fue lo que sucedió la noche de ayer Muy contentos, la verdad Muy contentas Creo que la noche se lució Es una noche maravillosa Ayer estábamos un poquito sufriendo por el viento Pero hoy, pues, Dios nos bendijo Y aquí estamos disfrutando del evento Sí, claro, la solidaridad de todos los mexicalenses La generosidad que nos distingue Se ve aquí con estas mujeres Que venimos a apoyar a otras mujeres Yo creo que eso tenemos que tener siempre en mente Que nuestra ayuda debe de ser solidaria Con aquel que tiene una necesidad en este momento Y claro, que yo creo que Mexicali nos pintamos solos para eso Sí, el DIF municipal y la Fundación Mujeres que Viven La verdad, han hecho una mancuerna maravillosa Porque así va a ser Así tenemos que seguir trabajando en los siguientes eventos Porque este es el inicio de varios que vamos a realizar Pues este evento es una pasarela Quisimos iniciar con algo pues muy femenino ¿Verdad? Mujeres apoyando a mujeres Fue iniciativa de un corazón generoso Que es Sara Sara Bustani Vino ella a unirse a este proyecto De manera pues muy espontánea También Elena Entonces esto así se debe de realizar Con la suma de muchas voluntades Porque es un proyecto pues muy grande Para una ayuda muy grande A los pacientes y a sus familiares Que es este albergue que queremos que se logre Esta causa de todo el año Es algo que tenemos que estar recordando Constantemente No nada más un mes Porque pues el cáncer sabemos no duerme El cáncer no avisa Y el cáncer no va a decir Me voy a esperar esta fecha para llegar Entonces aquí estamos trabajando La Fundación en estos proyectos Y ahora pues en este vínculo con DIF municipal Que yo le agradezco mucho a Maggie El haberse Pues ella siempre ha estado unida Ella siempre ha tomado de la mano Un paciente para decir Aquí estamos Al igual que muchas personas Y pues ahora En este momento En que ella representa Pues a DIF municipal Pues dijo aquí estoy Vamos a sacar adelante este albergue Que es tan necesario para Mexicali Muchas felicidades Es que esta es una labor Que nunca se termina Eso es lo difícil Lo que si tenemos que darnos cuenta Porque como ella bien dice Aquí la señora Marucha de Murillo No nomás en octubre Es algo de todo el año Pero año tras año Porque el cáncer se manifiesta En jóvenes En mujeres mayores Cada año Con más y más casos Entonces es importante Siempre tener fondos Para poder ofrecer ayuda Sobre todo A las mujeres Que no tienen los recursos Porque sabemos que el cáncer Es una enfermedad cara Es una enfermedad cara De tratar Ya sea con quimioterapia Radiación O incluso Una mastectomía Es caro Entonces si se necesita dinero Porque Dios guarde la hora Digo nos tocar alguna De nosotros Toco madera Y a veces Necesitamos la ayuda De los demás Por supuesto Y fíjate Bien hemos escuchado Varios testimonios De señoras De personas Que son las que llevan La economía en el hogar Y que desgraciadamente Pues tienen el cáncer Y tienen que dejar de trabajar Y a veces no tienen Alguien que esté apoyándolos Económicamente Ni a sus familias O sea no es nada más El hecho de que tú Estés enferma Sino también Toda la familia Que depende de ti Pues también Se vuelve un caos Y está precisamente Mujeres que ayudan Para precisamente Como dice el título Es ayudar a esas mujeres Que están en esa enorme necesidad Y por supuesto Nosotros como ciudadanos Pues apoyarlos Apoyar Poner nuestro granito de arena Saber que hay una fundación Que se dedica A hacer este tipo de labores Que como bien lo comentamos Chicas Pues se llevan a cabo Todo el año Y un tema muy importante Que toca Sanabel Es el tema de la familia Porque la situación Que vive el paciente De cáncer Y lo hemos hablado Aquí también Con nuestros especialistas Involucra a todas las personas Que están alrededor El cómo apoyarlas Cómo entenderlas Cómo hacerlas sentir bien Y lo que más me gusta De cada una de las actividades De mujeres que viven Chicas Es que participan Y son parte activa Justamente Muchas de ellas Se subieron a la pasarela Hubo quienes estuvieron En la parte de la conducción Las vemos muy animadas Muy gustosas De recibir todo ese apoyo Te ponían un corsage Te recibían O sea De verdad Son personas que irradian Felicidad Te contagian Y con esa conciencia Dices Claro que las tengo que apoyar Porque es nuestra gente Son nuestras mujeres Cachanillas Y de verdad Enhorabuena Para todas aquellas personas Que se involucran En este tipo de iniciativas Y como siempre Pues te le dice a Mexicali También aportando Nuestro granito de arena Oye Y sí Definitivamente El cáncer de mamá Ya es una enfermedad Que no debería de cobrar vidas Ya hay la manera De tener una detección temprana Si es que estás acostumbrado Y tienes la cultura De estarte checando Y revisando periódicamente Puedes vencerlo Ya no debería de cobrar Ninguna vida Entonces pues felicidades Al grupo de mujeres Que viven Que hacen tan buena labor Y que esperemos algún día Se lograra por lo menos En nuestra ciudad Tener una tasa De mortandad Del cáncer de mamá En cero Sí ojalá Sería lo ideal Pero desgraciadamente Bueno el porcentaje Sigue creciendo Y pues hay que seguir trabajando Y hay que seguir apoyando Sabemos que octubre Pues es el mes ¿No? Que donde de alguna forma Hacemos conciencia de esto Pero realmente es todo el año Hay que trabajar todo el año Porque pues siguen llegando Personas con necesidades Así que pues apoyemos Chicos Felicidades Y así es Por esas imágenes Y muy bien Nosotros nos vamos A un corte comercial Y regresamos A empezando Hola Mexical Y así que quédese con nosotros Y así que quédese con nosotros